Aquí estamos amigos, con lo que ustedes esperaban, impacientes, reclamando. Y para premiarlos una vez más, por ese trabajo cotidiano, por esa razón de ser de todos los días, me he puesto esta noche el vestuario de la mujer soltera de Quispiacta, de la provincia de Cangayo, departamento de Yacucho. Y he de reír, y he de llorar, cuando la lágrima estancada se cuaje en mi corazón. Y esta noche, el recuerdo, la memoria, viene y escribe una canción conmigo, para cantar Hierba Silvestre. ¡Gracias por ver el video! Hierba Silvestre, aroma Hierba Silvestre, aroma Te ruego acompañarme por mi camino Te ruego acompañarme por mi camino Serás mi bálsamo y mi tragedia Serás mi bálsamo y mi tragedia Serás mi aroma Serás mi gloria Serás mi aroma Serás mi gloria Lleve como si estuviera llorando el cielo Y las dunas están más heladas que la nieve Es que la tierra Es que la tierra está recibiendo a su ruido, a su florcito más querido. Que la montaña me acobite Que la montaña me acobite Y que el cielo me acobite Y que el cielo me acobite Te ruego acompañarme por mi camino Te ruego acompañarme por mi camino Y que el cielo me acobite Y que el cielo me acobite Y que el cielo me acobite Gracias por ver el video